¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente de su canal. En el episodio de hoy estamos nuevamente en las Tycoon Irr. ¿Qué tenemos de nuevo en el día de hoy? Bueno, en el episodio de nivel 57. En ese nivel tenemos una arma improvisada, ya tenemos un traje, botas tácticas, un traje táctico prácticamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos una Glove, tenemos este que hace buen daño, un horno de fundición que es muy bueno, tenemos machete que es lo que más me ha gustado hasta el momento, el hornillo, caña de pescar, traje de piel al frío. ¿Qué más tenemos? Así que muy interesante. Ah, y este traje. Listo, botiquines y eso. Bueno, al nivel 58 ya desbloqueamos lo que es el SWAT y el VS. ¿Qué más? Esto sí toca conseguir el plano, que simplemente se lo voy a buscar. Este también la teoría igual, pero eso será en otro momento. ¿Qué más tenemos, gente? Tenemos armas. Tenemos Gloves, Entralladoras, Gloves, 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 el traje que siempre he tenido, martillos que he encontrado, bates. Entonces, en el momento, ahorita, aparte, me llegó este pequeño detalle. Bueno, miren, es un drone, dice, cuadricóptero, no parece que haya que vaya a volver a volar, pero has conseguido extraer las coordenadas de su lugar de origen. Creo que no le puedo hacer daño. Creo que no. Tengo pico y eso y no le puedo hacer daño. Creo que tengo que salir del mapa para que me dé. ¿Qué más tenemos? Un poquito, el perrito. Tenemos un perrito grande. Este perrito ya puede andar por la casa, pero en el momento no tenemos comida. Miren, no tenemos comida. Justamente fue así como 10 minutos o así. Otra cosa, ¿qué más? Tenemos un perrito de este. Este perrito, que es un perrito elite. Prudente. ¿Qué tiene de bueno? Nos lo regalaron. Con Amazon Prime. Aquí, justamente el día de hoy, nos regalaron al perrito. Entonces, vamos a recoger todos los perritos para ver qué nos dan. Porque con base a lo que nos den aquí, con base a los rasgos, puede el perro servir para una cosa u otra cosa de diferencia. Entonces, vamos a ver qué nos dan. Prudente. Vale. Que otra linda, ¿verdad? ¿Qué nos das linda? Uno morado, uno. Compañero. Uno morado, uno dorado. Está ya, pues, súper bien. Improvisto. Vale. Y compañero. Entonces, aquí ya podemos ver los rasgos. Digamos, este. Compañero. Aumenta la experiencia obtenida. Y este, prudente. Aumenta la velocidad de crecimiento de los cachorros. Eso es lo que nos ha salido. Ah, este de comida. Bien provisto. Disminuye la necesidad de comida de la K. Y este, pues, que todavía hace falta. Y obviamente necesita comida. A ver, ¿qué más? Quería poner algunos de guardia. Bueno, yo creo que este y este. Ya. Y solamente les faltaría darles de comer. ¿Qué tengo pensado para el día de hoy? Primero que todo, quiero conseguir la recicladora. La recicladora sería, en este caso, esta de aquí. Pero, ¿cuál es el problema? Que necesitamos esto. El lingote de aluminio. Que me parece lo más difícil de conseguir. Estas piezas y estas piezas también nos hacen falta. Pero nos falta poca. Estas nos hacen falta 3. Estas nos hacen falta 8. Si no está mal. Pero eso las podemos conseguir. Esto es lo que más complica, me parece. El lingote de aluminio. ¿Por qué? Porque para conseguir eso necesitamos, en este caso, este material. Se llama bolsita. ¿Cómo se consigue la bolsita? De dos formas. Una sería el material, el lingote en sí. Este, la mena, la bolsita. Y otra sería con el cable de aluminio. El cable de aluminio se lea en trato. Y lo más probable, las más mayores posibilidades que hay que conseguir, es en el búnker alfa. La bolsita se consigue picando menas de hierro. Es decir, de este material. Ahí te da una probabilidad de que te toque una bolsita. Yo normalmente estoy yendo a la zona roja de piedra. En la cual consigo, me he conseguido 6 de bolsita picando todo el hierro. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué problemas hay? El problema que hay es... El mayor problema que hay allá es el hecho de que hay un monstruo de vez en cuando. Sale un monstruo que no le hago mucho daño. Lo he estado viendo en otros videos. Y sí, no se matan tan fácil en estos niveles que en el que estoy. Entonces, ese monstruo te sigue. Es decir, tú entras apenas al mapa. Y él ya te detecta y él te sigue. Y te hace como 30 daños. ¿Hay posibilidades de que te salga o no te salga? Si no te sale, pues perfecto. Pero si te sale, pues es complicado de que tú lo logres. Entonces, para el día de hoy vamos a intentar ir. Nos vamos a listar obviamente. Vamos a consumir uno de agua nomás. Y llevar comida. Porque la tengo aquí. ¿Qué más? No he puesto el carro. Creo que necesito nivel 3 o algo así. A ver. Sí, nivel 3. Pero igual toca construirlo, obviamente, ¿no? Y para nivel 3 se necesita mucho material. Entonces, de esto y de piedra. Que sí tengo. Tener, tengo. Tengo aquí buena cantidad. No para mucho, pero sí. Y de piedra también. Esa es la otra. ¿Qué más? Modificaciones de armas. Las únicas que tengo aprendido. Bueno, que he aprendido. Es de esta. Acá creo que es. No. De esta. No. ¿De cuál era? De la OSI tengo esta mira. De esta le tengo un cargador. Este cargador se ve que es muy bueno. Pero necesito el arma. De este no le tengo nada. Y la otra. ¿Cuál era? De este. Le tengo. Bate con clavos. Y bate con alambre de espinos. Y la otra es este. Que le tengo el mango. Hasta el momento no he probado ninguna. No sé cómo funciona. No sé qué se necesite. Es decir. Si yo crafteo esto aquí. El arma ya me viene por defecto. Cuando la construyo me viene con esta modificación. O no. Eso no lo sé. Tengo que gastar siempre la misma cantidad de materiales. Tampoco lo sé. Porque si vamos aquí. Y le damos a mango. Es este. Pero. No hay modificaciones. Creo que es porque el hecho de que. No la aprendí. O no sé muy bien cómo funciona. ¿Me entiendes? Ahí está. Entonces. Aquí están los perritos creo. Sí. Aquí están los perros. Espera. Aquí. Aquí. Y listo. Vamos a ir a la minería. Quería hacer la ropa. Pero creo que no. Vamos a ver una cosa primero. Bueno. Esto es lo que tenemos en este momento. Mira. Tenemos un carro. Zombie nivel 1. Otro carro. Zombie nivel 2. Y un drop. Y. Creo. Que sinceramente. Vamos a hacer mejor esto. Un recorrido de aquí. Pa'caba. Pa'caba. Y de vuelta a casa. Bueno. Pero para eso. Obviamente. Voy a ir equipado. No voy a ir con esta ropa. Ni nada por el estilo. Prefiero ir equipado. Por si hay algún problema. O algo. ¿Qué ropa nos vamos a llevar? Eh. Buena pregunta. Creo que me voy a llevar esta. Y si a algo le pongo modificación. Creo que si me alcanza. Vale. Entonces. ¿Qué necesitamos? Esta tela. Cuerda. Y las hojitas. Cuerda. Y la tela que la tenía hace un momento. Esto. Y esto. Mientras tanto. Creo que vamos a necesitar más de esta. Así que vamos a poner estas acá. Vamos a hacer esto. Listo. Perfecto. Creamos un sombrerito. Cuero necesitamos. También tenemos cuero. No importa. Esto es todo el cuero que tenemos. No. Buena gente. Yo como no tenemos mucho tiempo. Vamos a ir así. Solamente llevamos. Una vendita. Eh. Un arma. Dos a tres armas. Perdón. Y me hice este casquito. Que es lo único que me alcanzó. Ya porque el cuero se demora. Todavía bastante. En realidad no tenía previsto. Que me tocaran esos eventos. Así que. Vamos a darle. Listo. Listo. Aquí vamos a ver. Si como es el recorrido. Por acá. Si nos hace falta mucho. Está muy solo. Esto no me gusta. Ya aquí hay uno. Si nos hace falta espacio. Pues obviamente vamos. A ir a la casa. Y volver a otro lado. No. No los quede. Baja. Vamos a por el otro. Aquí son dos. Ok. Nos ponemos esta. Listo. Ahora. Vamos a las zanahorias. Dos. Y vemos que tenemos. En la cajita de suministros. Ministros. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ya. Todo me sirve. Vamos a coger. Esto es lo que más me sirve. Esa cosa de goma. Pero vamos a formar un poquito de carne. Para los perros. Obviamente es mejor el alimento. Pero no tenemos alimento. Y también es mejor la de pavo. Es muy buena también. Pero en estos niveles uno no hay. En las zonas fáciles no hay. Mal. Perviviente. Ah, poños. Ok. ¿Qué me traes, querido? Esto me sirve. Mi camisa está mejor. Tres por aquí. Nos ponemos esta. Y vamos a por este de aquí. Toma. Perfecto. Yo voy a farmear un poquito esto. Estas hojitas. Y tengo un cupón. Un arma. Me sirve. Esto me sirve la cinta. Esto creo que no sé muy bien para qué es. Así que igualmente los guardo. Y ya. Volvemos al avance. Y ya dentro de poco. Haremos un pequeño corte y volveré a la base. Y yo sigo farmeando un poco. Bueno gente. Ya estamos en la segunda ubicación. La de 44 minutos que le hacía falta. Ya fui a la base. Dejé todo. Y esto. Y esto. Estas rocas ya son interesantes. Aquí ya hay el primero. Ahí viene uno. El que sigue. Hay que esperar para morir a la zona antes de lootear. Ok. Hay un gordo. Uno de los grandes. Camioneta. Aquí está. Ok. Perfecto. Hay dos o cuatro. Ando manco gente. Ando manco. Vamos a coger unas vallitas. Porque las vamos a necesitar. Hay que tratar de no hacer ruido. Porque hay unos que escuchan muy bien. ¿Qué gordo es la pregunta? ¿Gordo tóxico? Vamos primero a esperar por acá. Acá hay otro gordo más. Hay tres gordos en total. ¿Qué gordo es la pregunta? Interesante. 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 ¿Cómo la hago? ¿Puedo pasar por aquí? No. Este es el del wifi. ¿A qué me refiero con wifi? Sus golpes son como de ochenta de daño. Y son súper grandes. Súper largos. Es decir, tiene un aimbot. ¿Qué se imagina? ¿Qué? ¿Qué? Entonces vamos a tratar de coger la mayor loot posible. ¿Qué hay otros? Está tenso. Gente, está tenso. En la de seguridad es fácil matarlo, pero con el bug de la pared. Mierda. Bueno, me traje a dos. No pasa nada. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Alta. Fuera. Y fuera. No, no se ve. Quiero así se va a tratar de llevarme al guito. Este me lo puedo coger. Este de aquí. También lo puedo lootear sin que me vean. Qué tenso, qué tenso, gente. Ya me sirve. Se me está laggeando en estos momentos la compu. No es momento, compu. Sí, ya está. Este camioneta. Algo bueno, por favor. Algo bueno. Que valga la pena. Para poder medir tranquilo. Me sirve todo. Uf, joder. Qué buen look me salió aquí. Qué hago. Qué hago, qué hago, qué hago, gentita. Qué hago. Es que esté gordo tóxico. Bueno, gente. No me voy a arriesgar. Y. Pues que creo que tengo experiencia por dos. Porque están las tres en la experiencia. Abajo. Están las tres rayitas amarillas. Esas de aquí. Eso si no estoy mal. Tengo entendido que es experiencia por dos. Que no me voy a arriesgar. A ver. Ahorita no me voy a dar cuenta. Voy a ir a matar a ese gordo tóxico. Si no puedo me escapo por el mapa. Y si lo puedo matar. Bienvenido. A ver. Esto lo puedo meter. Ok. Ahora vamos por el gordo tóxico. Que no me vea. Perfecto. Lo atraemos por acá. Y aquí le peleamos. Más de seis de años. Vale. Vale. A ver. No me di cuenta si estaba por dos. Probabilidad. En este momento no me importa. Quiero tratar de despejar todo lo posible. Y dejar al gordo tóxico al último. Para ver si voy a base. Cojo unas botas. Y me voy pues. Aprovecho la velocidad. Y lo tengo antes de que me. Haga algo. Aquí le puedo pelear. Sin problema. No hay problema. Esta cajita. Comida. ¿Qué silla? Aquí es una manuela. Toma. 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 Y podemos ver aquí. Estoy tenso gente. Estoy tenso. No se imaginan. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Esta goma me sirve. Teléfono. Vamos a hacer. Dejamos hacer por el teléfono. Ya. ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? Hasta que todo me lo quiero llevar. Está el robot. Pero donde está la ametralladora. ¿Dónde está la ametralladora? Perfecto. Una de agua. Joder. Pero hay algo mejor. No lo voy a encarcelerar. Si me acerco más me ven. Vamos. Yo entro por abajo. Entonces vamos a llevarlo por acá. Y nos vamos. Vámonos. Y ya están los perritos. Listos. Y bueno gente. Y ya cuando tenga todo listo. Y volveremos allá. Y nos vemos allá. En un momento. Ahorita nos vemos. Bueno gente. Ya estamos de vuelta aquí. En el convoy. Esperemos que el gigante. Ande por ahí. Medio perdido. Que no se acuerde. De nosotros. Que me hice unas botas. Y una chaqueta. Para tener mayor velocidad. Y poder marearlo. Por si sigue por ahí. Y es lo que vamos a ver. En este momento. Está aquí al frente. Exactamente. Perfecto. Este ha cierto daño. A ver. Imagínense todo el daño que me hizo. Por eso es difícil de matar. Y hay que marearlo. No lo veo. No me jodas. No me jodas. Dios mío. Casi la cago. No me jodas. Bueno. Tengo que empezar a ver. ¿Dónde son los lugares que yo me entranco. Y no. Y todo eso. Porque si la cago de nuevo. Puedo morir. Y no, voy a morir No está en el plan A ver, ¿dónde es la caja que necesito? El último loot Es que creo que ya lo tengo todo Esto me falta Esto aquí, ¿qué tiene? Nada Creo que ya es todo hecho Ya ven Zombie chiquito Ok, corre Corre Mete una vueltita por aquí Aquí no hay nada Este carro está tumbado pero no hay nada Aquí no puedo pasar Este por aquí Ya Esta agua me la llevo Y Y ya Creo que ya nos vamos mejor para casita Para ir a los siguientes Y nada gente Así que el video de hoy En el siguiente episodio Yo creo que voy a ver si puedo Bueno, ir a este Y a este al mismo tiempo Este tengo mucho tiempo Así que no para nada Y de paso Quiero raidear una casa Sería mi primer raideo En directo Porque ya raideó una casa Pero No entendía muy bien el tema Entonces fue normal Este si no llego Ni loco Acá está este aparato Yo Es que el mapa es grandísimo Y nada No, no siento Espero que haya gustado el video No se olviden de darle like, compartir, suscribirse Y nos vemos hasta la próxima Adiós 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 Adiós